Señor Rifkin, ¿qué tiene de revolucionario esta tercera revolución industrial? Primero tenemos que comprender dónde estamos. Ahora tenemos tres crisis acelerándose en todo el mundo. Una completa desintegración económica, crisis energética y los impactos reales del cambio climático en la agricultura, en España y en todo el mundo. Sobre la desintegración económica, la causa real no es una crisis bancaria y financiera, va mucho más allá. La crisis real es la de la segunda revolución industrial basada en la electricidad centralizada, en el petróleo, las autopistas interestatales y el modelo de vivienda suburbial. Aquí en España, esta segunda revolución se consolidó en los últimos años sobre la construcción y el turismo. Eso es lo que se puede observar. Lo que está claro para la comunidad empresarial es que esta segunda revolución industrial no puede mantenerse. Ha caducado. La energía es el componente de la segunda revolución industrial basada en los combustibles fósiles con los que se hacen materiales para la construcción. Alimentos, productos farmacéuticos, nuestra ropa, energía, eso ha llegado a su ocaso. Por lo tanto, primero tenemos que enfrentarnos a la nueva revolución económica. Segundo, tenemos una crisis energética. Queremos asegurarnos la energía y los precios siguen subiendo. Cuando suben, aumenta la inflación y todo lo demás cae. Tercero, ni que decir tiene que estamos ante un verdadero cambio climático. Hay sequía y está afectando a la agricultura y al turismo en todo el mundo. Así que tenemos una triple amenaza. La crisis económica, la energía y el cambio climático, retroalimentándose. La tormenta perfecta. ¿Qué hacemos? Hoy tenemos una revolución muy poderosa. La revolución de Internet que ha permitido la idea de una comunicación distributiva. Cualquiera puede comunicarse con otro en cualquier lugar del planeta a la velocidad de la luz. Esta revolución converge con la idea de una distribución de la energía. Cuando la comunicación por Internet comience a manejar y organizar energías distribuidas, una poderosa tercera revolución industrial se dará en España, en Europa y en el resto del mundo. Energía distribuida. Cuando vuelves a casa después del trabajo, tienes toda la energía que necesitas alrededor de tu casa. El sol brilla cada día. El viento sopla cada día. Tenemos basura que podemos convertir en energía. Tenemos calor bajo tierra que origina el núcleo terrestre. Tenemos desperdicios agrícolas. Tenemos mareas del océano cada día. Cada rincón de este planeta tiene en alguna proporción la energía distribuida que todos necesitamos. Estos son los cuatro pilares de la tercera revolución industrial que han de ser una visión común para la Europa de este siglo. Uno, energías renovables. El 20% de la energía en Europa tiene que ser de origen renovable en 20 años. Dos, los edificios. Estos ahora son un problema porque generan CO2. La solución, imagina que en España durante los próximos 25 años, cada edificio se ha convertido en una planta de generación de energía. Hogares, oficinas, fábricas. Cada edificio puede recolectar la energía que lo rodea. Sol, viento, el calor del suelo. Será un boom económico para la industria de la construcción. Eso conmocionará la propiedad inmobiliaria donde cada propietario se convertirá en su propia compañía energética. Tercero, tenemos que almacenar la energía porque en España el sol no siempre brilla ni el viento siempre sopla. Hay que almacenarla en cada edificio para tenerla disponible cuando sea necesaria. Y finalmente, una convergencia entre la energía y la comunicación. Utilizando la misma tecnología que creó Internet, se pueden integrar las líneas de transmisión en red de manera que millones de españoles produzcan solo un poco de la energía que necesitan. Si no la utilizan, la pueden almacenar y compartir con el resto del país y Europa. Las grandes compañías discográficas no vieron los cambios que se avecinaban y esa industria ahora está destruida. Mientras que nuevos negocios han comenzado porque hay una nueva manera de almacenar esa música. Microsoft no vio que venía Linux, el código abierto que comparte la información. Las enciclopedias no vieron llegar a Wikipedia y los periódicos no vieron venir a la blogosfera, pero han emergido nuevos negocios y oportunidades económicas. El capitalismo distributivo es un cambio en el capitalismo que permite que millones de personas se conviertan en emprendedoras implicadas en la energía y sus oportunidades de negocio. Esperamos que así sea, señor Rizkin. Ha sido un placer estar aquí con usted y muchas gracias. Gracias.